Aquí seguimos y no paramos Si algunas puertas ya se han cerrado Pero lo bueno que arrancarme no es opción Si la neta tuve que perder Todito para poder aprender De que las cosas no son fáciles de tener Si la fe siempre la tuve bien presente Y aunque el hambre me pegó y sé que es fuerte Tuve que acostumbrar para ir siempre al frente Mi virgencita que siempre me protege En buenas y malas siempre presente Pues el muchacho ahora valora lo que tiene Si la neta tuve que perder Todito para poder aprender De que las cosas no son fáciles de tener Si la fe siempre la tuve bien presente Y aunque el hambre me pegó y sé que es fuerte Tuve que acostumbrar para ir siempre al frente Mi virgencita que siempre me protege En buenas y malas siempre presente Pues el muchacho ahora valora lo que tiene Y aquí seguimos viejón Compadreón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!